Bienvenidos a Noticias del Momento. Te traemos, amigos patriotas, la entrevista completa del Daddy Donald Trump, en español, porque tú la pediste en los comentarios. Pónganse cómodos y empecemos. Señor Presidente, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Señor Presidente, ¿por qué no está en el debate de Fox News esta noche en Milwaukee? Bueno, mucha gente me lo ha preguntado y muchos me han dicho que no debería hacerlos. Pero ves las encuestas que han salido y estoy liderando por 50 y 60 puntos y algunos de ellos están en 1 y 0 y 2. Y me digo, me siento allí durante una hora o dos horas, lo que sea que vaya a hacer, y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para presidente. ¿Debería estar haciendo eso? Y una red que no es particularmente amigable conmigo, francamente. Estaban de vuelta en grandes santurrones como locos y ahora se han rendido con él. Quiero decir, es una causa perdida. Me recordó mucho al 2016. En 2016, pasé por lo mismo y tuve que luchar contra todos ellos y luego se volvieron muy amigables después de ganar, o casi cuando estaba ganando, pero sentí que sería más apropiado no hacer el debate. No creo que sea correcto hacerlo si estás liderando por 50-60. Tengo un problema liderando por 70 puntos y me digo por qué lo estoy haciendo. Y voy a tener 8 personas, 10 personas, quien haya hecho el debate. No sé cuántos son, pero voy a tener a todas estas personas gritándome, gritándome preguntas, todas las cuales me encanta responder, me encanta hacerlo, pero no tiene sentido hacerlas. Así que he pasado, como probablemente habrás notado. Estoy agradecido de que hablemos. Sabes, es interesante, sin embargo, porque pasaste gran parte de tu carrera en la televisión. Tenías un programa de primer nivel en la televisión en NBC, pero ahora no sientes la necesidad de hacer televisión, obviamente. ¿Crees que la televisión está decayendo? Bueno, según una encuesta que supongo que acabamos de ver, acaba de salir donde está bajando como un 30-35%. Pero creo que estaban hablando, refiriéndose al cable. Creo que el cable está bajando porque ha perdido credibilidad. MSNBC. O como dicen, MS, DNC es tan malo, es tan erróneo lo que escriben y lo que hacen y lo que dicen. Es noticias falsas, como dije. Creo que se me ocurrió ese término, espero haberlo hecho porque es bueno. No es lo suficientemente duro ya. Es deshonesto saberlo, realmente, lo que hace se llama noticias deshonestas, pero de alguna manera eso no juega tan bien. Pero son noticias deshonestas. Así que tienes MSNBC y tienes CNN, que absolutamente no hacen ningún rating en absoluto. Quiero decir, están muertos, pero no hacen ninguno porque no tienen credibilidad. Realmente no tienen credibilidad. Fox está muy abajo, como sabes, y los buenos tiempos quedaron atrás hace mucho tiempo. Diré esto, podría volver, pero simplemente no tienen mucha credibilidad. Tucker, tú lo sabes quizás mejor que nadie. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo y por compartir sus opiniones con nosotros. Ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Le deseamos lo mejor en su campaña y en su gestión al frente del país más poderoso del mundo. Permítame preguntarle sobre sus rivales en el escenario del debate, su relación con algunos de sus ex colaboradores y su opinión sobre el misterioso caso de Jeffrey Epstein. Creo que fue un movimiento terrible deshacerse de ti. Eras el número uno en la televisión y de repente estamos haciendo esta entrevista, pero conseguiremos más audiencia usando este loco foro que estás usando que probablemente el debate o la competencia. Cuando dices que hay gente en el escenario que no debería postularse para presidente. ¿A quién te refieres? Bueno, no quiero usar nombres, pero no importaría demasiado. Un tipo como yo lo llamo Ada Hutchinson. Es Asa, pero yo lo llamo Ada. ¿Por qué lo llamas Ada? Ya sabes, podría decírtelo, pero no quiero meterme en un pequeño problema. Pero es débil y patético y nunca lo entendí, nunca lo conocí. Era el gobernador de Arkansas, no un tipo muy popular. No sé cómo ese estado es un estado tan grande. La gente es tan increíble en ese estado y me quieren y yo los quiero. ¿Cómo se elige a este tipo gobernador de Arkansas? Pero es desagradable, siempre y ha sido un tipo como Chris Christie. El tipo se fue con un 8%, piénsalo, 8% de aprobación en Nueva Jersey. Ahora se postula para presidente y se postula únicamente sobre la base de vamos a por Trump. Es como un salvaje maníaco. Es como un lunático. Y eso es todo de lo que habla. Sus números de encuestas son muy, muy bajos. Está alrededor del 2%. ¿Cómo es él? Lo conoces bien, he sido amigable con él a lo largo de los años, pero no podría darle un trabajo porque nunca confié mucho en él. Nunca fui uno de sus personas que realmente confiaron en él. Nunca le di el trabajo, y esa es una de las razones por las que se siente tan herido y tan traicionado. Y lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Pero nunca le di saber que quería hacer cosas diferentes. Estaba buscando diferentes elementos de la administración y decidimos que decidí que no quería hacerlo. Y ahora me alegro de haberlo hecho porque ves pero teníamos gente estupenda. Tenía gente estupenda. Tendremos gente aún mejor si hacemos esto porque ahora conozco Washington. Antes no conocía Washington, pero tipos como Bill Barr fueron terribles. Estaba claro que esto está un poco lejos del tema, pero fue interesante. Leí el relato de Barr sobre su tiempo. Escribió un libro sobre ello, su autobiografía, y en el miente sobre la muerte de Jeffrey Epstein. Miente claramente. ¿Crees que Epstein se quitó la vida? Sinceramente, no lo sé. Diré saber que era una figura fija en Palm Beach. Sí, no sé qué dijo Barr al respecto tampoco. No tengo ni idea de lo que dijo. ¿Qué dijo? Probablemente dijo que sí se quitó la vida y que iban a hacer esta investigación. Nunca hicieron la investigación. Nunca ha sido pública y la ocultaron. ¿Y por qué hacen eso? Claramente, Barr lo sabía. ¿Pero por qué Bill Barr estaría encubriendo la muerte de Jeffrey Epstein? Bill Barr tampoco hizo una investigación sobre la claridad electoral, ¿vale? Dijo que lo hizo y fingió que lo hizo, pero no lo hizo. M.C. Spine, el fiscal federal en Pensilvania, Filadelfia, dijo que Barr simplemente no le dejó hacerlo. Señor presidente, esto es muy grave y preocupante. ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Va a exigir justicia por estos casos? Por supuesto que sí. Voy a luchar por la verdad y por el pueblo americano. No voy a dejar que estos deshonestos se salgan con la suya. Voy a seguir denunciando sus mentiras y sus crímenes hasta que sean expuestos y castigados. Señor presidente, le agradecemos nuevamente su franqueza y su valentía. Esperamos que pueda lograr sus objetivos y que pueda defender la democracia y la libertad en su país y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar con ustedes y con su público. Mis patriotas, esta es una primera parte de la entrevista en español. Estamos trabajando para traerte otra parte lo más rápidamente posible. Me gustaría saber tu opinión si te está gustando y regálame un like. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Señor presidente, le agradece. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.